Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación del niño de Doña Francis que este año sí o sí primero dio, lo van a operar ya de una vez por todas y también estos jóvenes que han perdido su casa porque alguien les tiró un petardo, se les prendió fuego, se les quemó y entonces necesitamos de vuestra ayuda. Y de vuestra generosidad, si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp, recordemos que hay que ayudar y empatizar con el dolor de los demás y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Saludos, ¿qué le quiero enviarte un regalo? 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 Yunquito Yunquito Nonsi Alvarado gracias Ibis, gracias Envío Nacho dice tu situación real entretenimiento es real es real pero para las personas que lo ven pues es como entretenimiento pero si es mi vida real hola Kelly hola ¿qué significa ese tap tap? Erika Romeo, gracias Dalamara, gracias gracias ahí por los regalos espero verte siempre primeramente Dios ¿qué pasó con australianas? fue para australia con unos canguros salúdame saludos que ya me humito ay si lo siento mucho saludos ibis gracias yarixa también muchísimas gracias hola saludos dice ibis muchísimas gracias muchísimas gracias por el apoyo cristina gracias gracias susi ay no sé quién es susi el tap tap dice ay se me fue el mensaje entonces termina para que grabe en tu vida real dice sí o sea yo he estado para eso verdad que me grabe en lo que es mi vida real tesorito ese gracias por las rosas Anita ya está grande su niño que le dice sí mire gracias a Dios ya va creciendo que tenga una linda noche gracias Nancy ya pues ya creo que ya tienen sueño algunas personas yo también ya tengo sueño pero no me puedo dormir si el bebé no se duerme vas a comer y no se ven los videos encontró el dinero dice sí lo encontré mire gracias a Dios lo encontré lo que pasa que yo no me acordaba donde lo había donde lo había puesto como como eso la rapidez pues cuando voy a hacer un mandado los niños salen a encontrarme y a veces yo por agarrar al bebé solo meto las cosas así por ahí entre la ropa o y a veces ya ni me acuerdo donde pongo las cosas que le sabe que no trabaje ardida dice ibis gracias por el regalo gracias ya no hablo con australianas no ya no ya no tuve ninguna comunicación ya me gracias ibis gracias que Dios te bendiga gracias igualmente que le bañate aceite ese nombre somos muchos dice si mira hay bastante bastante exacto no no le ve que le saludo de Guadalajara a Nesco saludos que le ahora que le saludo saludos desde Honduras hola buena noche bendiciones desde Mexicali y Baja California gracias igualmente saludos de Honduras saludos saludos que te saludos bueno pues ya ya los pasé a saludar Glenda gracias por la rosa bueno ya los pasé a a saludar y pues de repente este de repente los paso a saludar otra vez fue un gusto para mi eh saludarlos gracias por el apoyo gracias a las personas gracias Wendy por la rosa gracias ahí a todos ustedes verdad que me apoyan Marisol gracias por la rosa me apoyan en mis en vivos y pues lástima verdad que no puedo hacer así cada cada poco porque por lo mismo como los niños eh si Rosy gracias cuando se me duerme pues este es cuando yo pues puedo hacer un poquito pero como igual eh no es divertida gracias Marisol gracias como ahorita pues ya no está la muchacha que me apoyaba aquí con la limpieza también entonces cuando ahorita pues en la noche lo que hago que se duerme el bebé se duermen los dos niños me pongo a hacer la limpieza